Padres, madres, familiares, autoridades, el jurado, Plácido siempre llega tarde. Bueno, buenas tardes. Estamos para entregar los premios del 28º Concurso Infantil y Juvenil Poesía y Narración 2024. Me río porque en el primer año, en la primera edición estaba aquí, no aquí, allí en Sagatón o en Castelar, no recuerdo. Y tenéis que pensar que algunos que han pasado por aquí como vosotros años atrás, pues igual siguen en el colegio o en el instituto. Algunos estarán en la universidad, pero es que hay algunos que son ya cuarentañeros, que ya igual ya tienen niños y niñas como vosotros. A lo mejor no tan mayores en algunos casos, pero han pasado 28 años desde la primera vez que estuvimos aquí repartiendo premios. Vamos a explicar algunas cosas. Lo primero, cuando yo llame a alguien, a alguno de vosotros o de vosotras, viene, llamaré a un miembro del jurado o al concejal de Cultura, que es el que entregará el primer premio, y os pondréis ahí en esa marca que hay puesta para que os haga esmeralda una fotografía. Porque, como bien sabéis, vuestros trabajos y estas fotos después pasan a publicarse en el libro que se hace tras la feria y, bueno, hay que salir guapos y hay que salir bien puestos ahí en la marca. ¿De acuerdo? Y después ya os marcháis, a excepción de los ganadores de narración y de poesía. Los poetas, leéis el poema que os lo pasarán desde allí, aquí en este micro. Los de narración, no vais a leer los cuentos enteros porque hay algunos cuentos que son un pelín largos. Entonces leéis, pues, el primer párrafo, dos párrafos, no os vengáis arriba, ¿eh? Que ya hay que irse. Entonces, un párrafo, dos párrafos y ahí lo dejamos. Y ya cuando salga el libro que ya toda la gente lo lea entero, ¿de acuerdo? Y al final del acto, todos los premiados, todos los que tengáis el diploma, con el jurado, con el concejal, todos para arriba, para hacernos la foto esa que se llama foto de familia y que también irá al libro y que a lo mejor mañana vemos por ahí publicado o publicada en algún medio de comunicación. Bien, esas son las precisiones que había que hacer. ¿Empezamos entonces? Esto no era una pregunta como los payasos de la tele, que hay que contestar, sí, todos, no, pero empezamos, ¿no? Vamos a empezar con la narración categoría A de cuarto y quinto de primaria. Se han presentado 43 obras y cinco colegios. Y los menciono para que se vea que hay que darle las gracias a los profesores y las profesoras que animan a los alumnos a que participen. Entonces, los colegios han sido el Enrique Segura Cobarcy, San José de Calasán, Sagrada Familia, Leopoldo Pastorcito y General Navarro. Por cierto, yo estudié en General Navarro, que quede ahí por si acaso sirve de algo, yo estuve allí. Y me dio clases, entre otros profesores, don Jesús Delgado Balondo, que como sabéis hay una estatua por ahí de él. O sea que no sé si esto quiere decir que soy mayor, pero al menos en medio clases, entre otros, como digo. Bien, vamos al lío. Narración categoría A, cuarto y quinto de primaria. Vamos a entregar en primer lugar una mención para Paula Parra Porras, del Colegio Sagrada Familia, con una narración titulada La Familia Floacci. Y le va a entregar, ¿Emilia? Ahí es la marca. Bueno. Otra mención para otra narración, en este caso Lucía Zambrano, del Colegio Leopoldo Pastorcito. El título de la narración es Rayo 930 y la va a entregar Faustino. ¿Está Lucía? No está Lucía. Quieto parado ahí y ahora entregas otro. Ese ya se lo damos a otra persona, cuando venga. Se lo haremos llegar. Quieto tú ya ahí para el siguiente que venga. Valeria Píriz Cantero. ¿Estás Valeria? ¿Valeria? ¿Del Colegio Enrique Segura Cobar sí? ¿Valeria? ¿A la una? Faustino, tienes mala suerte hoy. Bueno, Valeria, el Colegio Sagrada Familia, la narración era una clase extraña. Una clase extraña. Valeria no ha venido. Vamos a otra, aguanta ahí. Marta Lozano, ¿estás? ¿Estás, no? Marta Lozano García, del Colegio Sagrada Familia y la guitarra mágica. Se titula su narración. Se lo está entregando Faustino, que es miembro del jurado, como antes ha hecho Emilia, que también es miembro del jurado. Marta Lozano García, del Colegio Sagrada Familia. El título de la narración es El Niño Patata y lo ha escrito Carmen Casanueva Sánchez. ¿Estás, Carmen Casanueva Sánchez? Las comuniones están haciendo estragos, ¿eh? Bueno, pues le haremos llegar el diploma y todo lo que esto conlleva. Vamos entonces al primer premio. El premio también es una alumna del Colegio Sagrada Familia. La narración se titula Pesadilla en la Granja. Estás, Candela de Pimienta Subriel y se lo va a entregar el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. Espera, espera, Candela, que vienes por aquí a este micro. Eres una vez en un lugar que nadie supo localizar, una granja donde vivían Ana y su madre, Marta. Allí todos los días dedicaban las horas a ordeñar vacas, a coger los huevos de las gallinas y a darles de comer a los cerdos. A Ana le encantaba hacer ese tipo de cosas y ayudar a su madre. Pero un día se enteró, se enteró en el colegio, que vendían la primera tablet. Marta, mamá, por favor, ¿puedes regalarme una de las nuevas tablets? Dijo Ana a su madre. Ana le rogaba todos los días que se la comprase, pero su madre no se lo podía permitir. Pasaron los meses. Su madre trabajó mucho para comprarla, pero cuando se la regaló, ella empezó a jugar y a jugar. Y ya no quería hacer ni las tareas del hogar ni las tareas del colegio. No quería saber nada de nadie. Deja la tablet o te la tendré que quitar, le dijo su madre. Le dijo su madre. No, respondía Ana. Hasta que un día la tablet desapareció. Qué bonito es tan pequeña y escribiendo y ganando un premio. Y leyendo una frase más de las que le dije hasta dónde tenía que leer. Pero bueno, está bien. Está bien. Pero es bonito, tan pequeños, tan pequeña en este caso. Bien, vamos con los mayores en narración. Sexto de primaria y primero de ESO. Aquí se presentaron 74 trabajos del Colegio Leopoldo Pastorcito, Sagradas Familias, Salesianos, Ramón Izquierdo, San Fernando, Santo Ángel, El Tomillar y Los Maristas, Nuestra Señora del Carmen. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a empezar con las menciones. Tenemos una mención para un alumno del Colegio Salesiano, Ramón Izquierdo, que escribió una narración titulada Gonzalo González y la tribu de los honga-hunga. Javier Bajo Ramírez, que está por ahí. Y Julián. Vamos a por otra mención. En este caso, el alumno es del Colegio Santo Ángel. Con un cuento titulado Un asesino encubierto. Lo ha escrito Adrián Lena Blanco. ¿Estás? Y, Plácido. Gracias. Vamos con una chica. Otra mención, también del Colegio Santo Ángel. El cuento titulado Amor, ciego de locura y loco de odio. Escrito por Claudia Zamora Aradillas. Y, Emilia. 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 La última de las menciones, también es una chica del Colegio Nuestra Señora del Carmen Maristas. El cuento se titula La Espada de los Cuatro Reinos y lo ha escrito Ana Mayo Muñoz. Faustino. El trabajo finalista en esta categoría ha sido para un chico también del colegio. La primera de las menciones, también es una chica del Colegio de Nuestra Señora del Carmen Maristas, titulado El arte vuelve a París y lo ha escrito Manuel Garrancho Adame. Y Julián. El primer premio en esta categoría ha sido para un alumno que estudia en el Instituto San Fernando. Se titula David, niño que se comunicaba a través de los sueños y lo ha escrito Daniel Felipe Hinchado Romicio y lo va a entregar el concejal de Cultura de José Antonio Cachablanca. Aplausos. 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 David, el niño que se comunicaba con los animales a través de sus sueños. Espera, espera, espera. Espera que te suban el micro porque estás ahí. Era un día normal, como cualquier otro, en un pueblito situado en la montaña de Suiza. Un niño llamado David se encontraba tranquilamente caminando por el bosque, recolectando algunos frutos para la comida y pasando por los caminitos. Hasta que vio algo a lo lejos. Era un lobo. Este parecía huir de alguien, pero David decidió ignorarlo y dirigirse hacia su casa. Mucho más tarde, cuando David ya había cenado y estaba en la cama, entró en un profundo sueño. David se encontraba en el mismo bosque de la tarde y de pronto oyó unos aullidos. Se acercó rápidamente. Era el lobo de antes. Este le dijo, hay unos cazadores furtivos en el bosque. Entraron a este mediodía y están cazando animales. Vale, yo logré escapar, pero tienes que hacer algo antes de que sigan haciendo más daño. Bueno, muchas gracias a Daniel. Vamos con la poesía. Categoría A, cuarto y quinto de primaria, se han presentado 31 poemas procedentes de los colegios San José de Calasán, Leopoldo Pastorcito, Sagrada Familia, Antonio Jiménez Llerena, Puerta Palma, Lope de Vega y General Navarro. Tenemos una primera mención para una chica que estudia en el Colegio San José de Calasán, que ha escrito un poema titulado Mi Tesoro y ella se llama Leire Luengo Fuentes. Gracias. ¿Quién es por ahí? Plácido. Aplausos. Aplausos. Gràcies. Aplausos. Aplausos. Para am . mención para una chica, una alumna del colegio Antonio Jiménez Llerena, con un poema titulado Bullim y lo ha escrito Lucía Corbacho Torbisco. Por ahí viene Emilia. Otra mención, en este caso para una alumna del colegio Leopoldo Pastorcito. El poema se titula Mi familia y ella se llama Soledad Soto Remedios. Viene por ahí Faustino. La última de las menciones es para una alumna del colegio Leopoldo Pastorcito. Ella se llama Joana Peñas Hermosa y el poema El Amor. Julián. Me estaba fijando que la media del jurado es un poco alta y habrá que ir pidiéndoles a algunos que vayan dejándolo. Para que haya gente un poco más joven. No sé si Plácido Julián, Julián, se dan por enterados. Bien, vamos a la obra finalista del Colegio Sagrada de la familia. Un poema titulado Ayer Soñé, escrito por Paula Parra Porras. Plácido, plácido, plácido. El primer premio que lo entregará el concejal de Cultura de esta categoría es para una alumna alumna. Y fijándome que en esta categoría todos han sido chicas. Oye, la poesía está en forma, ¿eh? Bueno, el primer premio, como digo, que lo va a entregar el concejal de Cultura es para una chica del Colegio Puerta Palma. Se llama Soledad Fernández de Tejada del Castillo y el poema se titula El Mar. El Mar. Me gusta mirar el mar. Cuando se pone el sol. Me gusta verlo brillar con su bonito color. Me gusta mirar el mar cuando la luna se asoma. Los peces quieren nadar por debajo de sus olas. Qué bonito es el mar con su agua cristalina. Qué blanca y fina su sal. Qué imagen tan divina. Me gusta poder nadar junto a los bancos de peces. Entre la espuma del mar, viendo cómo atardece. Me gusta coger del mar muchas bonitas conchas en las que placer pintar con amigas muchas cosas. Quisiera coger del mar una enorme caracola y así poder escuchar el sonido de sus olas. Si se secara el mar y solo quedara arena, qué triste sería mirar y que su azul yo no viera. Qué pena tendría yo si no pudiera admirar su vive y rico color, su lente y dulce danzar. Porque cuando miro al mar, todas mis penas se quitan. Mi mente se queda en paz y solo siento alegría. Me encanta mirarte, mar, cuando el día anochece. Pero me debo marchar y la idea me entristece. Dentro de lo bonito que es que tan jóvenes escriban y escriban bien, hay que decir, vosotros no lo veis, lo veréis en el libro y lo veréis bien porque ella estaba leyendo desde una fotocopia, pero hay que decir que muchos de ellos los ilustran, los textos. En el caso de ella tenía dibujitos puestos al lado del poema. O sea que tienen esa facilidad y ese amor por los textos que encima también los acompañan con dibujos. Bien, vamos a la categoría de los un poquito más mayores. Esto de primaria y primero de eso. Treinta y seis obras presentadas procedentes del Colegio Sagrada Familia, Salesiano Ramón Izquierdo, San Fernando, Santo Ángel, El Tomillar, los maristas Nuestra Señora del Carmen y Puerta Palma. Aquí tenemos menos menciones, así que vamos... ¿a quién le toca ahora? A Emilia. Vamos con una mención... ...nevado y que ha escrito el poema titulado Susurros de amor. Daniel, vamos. Bien, otra mención. Faustino, te toca ahora. Otra mención para... Perdón, no, Faustino no. Es que tengo una petición especial. Que aquí hay peticiones también. Bien. Tranquilos. No es el fin del mundo todavía. Por desgracia. Colegio Sagrada Familia. Mención a un poema titulado A mis abuelos. Lo ha escrito Carla Simón Bueno y lo entrega Julián Martín. Ahora sí será Faustino quien entregue otra mención... ...a una alumna de la institución... ...que ha escrito un poema titulado Sol y Luna y se llama Lucía Bravo Álvarez. Aplausos. 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 la obra finalista. Lo va a hacer Plácido. Es un poema titulado y el alumno del Colegio del Tomillar se llama... El premio es para dos, en este caso dos chicos, dos chicos que estudian en el mismo colegio y dos poemas diferentes. Entonces, evidentemente, vamos a llamarlos a los dos juntos, van a leer los dos el poema y el concejal de Cultura le entregará a los dos para que ninguno piense que lo suyo es menos que el del otro o que el de uno es más que el de otro, porque los dos son iguales. Eso es lo que significa más o menos que el premio ha quedado Julián y Faustino, que son los expertos en latín. Eso es lo que significa más o menos es aequo. Oscar Maestre Luna con un poema titulado Un jardín musical y Pedro Román González con un poema titulado Versos y suspiros. Un jardín musical. En un jardín muy alegre y musical vivían notas y versos en su portal. Las melodías bailaban con color y los ritmos susurraban con amor. La flauta tocaba una canción feliz mientras el piano respondía con matiz. Los timbales sonaban con emoción y en un violín tejía su suave canción. Los niños del barrio venían a escuchar los secretos que el viento quería contar. Las hojas del árbol se unían al compás y los pajaritos cantaban en paz. En aquel rincón de alegrías y sollozos cada ser tenía su propio gozo. Las abejas danzaban en la brisa mientras el arroyo murmuraba su risa. La música llenaba cada corazón de sueños y de la vida sin condición. Los sueños volaban como mariposas en ese mundo de notas hermosas. De fantasía la melodía tejía su sinfonía. Los niños cantaban con sollozos pero la música les llevaba al reposo. Qué lindo es soñar con la música en el aire y dejarse llevar del maravilloso baile. En este jardín de ritmo y melodía donde la alegría es nuestra poesía. Verso y suspiro. En el jardín del tiempo las flores danzan. Susurran secretos al viento que avanza. El sol se inclina, la luna se alza y en cada verso el alma se abraza. Caminos de sueños entre sombras y luces. Cuentan las estrellas e historias de cruces. En el lino del cielo pinturas seductoras. Miles de destinos, mil almas creadoras. Suspiros de amor se llevan al cielo. Brotan del alma como un río anhelante. En el eco del silencio se entrelazan los deseos. Y en el baile del universo el amor se hace eterno. Bajo el manto de la noche los corazones se encuentran. Se buscan, se abrazan en la penumbra divina. El tiempo se detiene, el mundo se evanece y el susurro del alma el amor florece. En el vaivén de los días, en la danza de los años, el poema del universo se escribe con suspiro. Entre susurros y suspiros, entre lágrimas y risas, la vida se entrelaza con una melodía precisa. Así transcurre el tiempo. Entre versos y suspiros, y en el eterno poema que cada alma escribe, bajo el manto estrellado, en el jardín del destino, cada verso un susurro, cada suspiro un camino. Bueno, pues, muchas gracias. Y mientras que os vais preparando para subir, solamente recordaros que ya sé que lo hacéis padres y madres. Estad orgullosos de ellos y de ellas, porque no es fácil escribir y no es fácil escribir como lo han hecho ellos. Y también estad orgullosos profesores de los que no han tenido premios, pero no siempre se puede ganar, pero todos lo han hecho muy bien. Así que espero a algunos de vosotros el año que viene subir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!